Como decía, ¡Viva México, señor! Quisiera volver las manos arriba de toda la banda. ¿Dónde estamos? La banda que viene canciada. La banda que viene de trabajo de la izquierda, de su peso. Allá atrás, allá atrás. Estas manos, no las vemos. Dedicados recientemente. Esta ruta se llama Mentiroso. Esta tarde les tenemos un regalito.